Penélope tiene voz son seis videomensajes, es un trabajo que nació como un acto de resistencia a participar literalmente, físicamente, de una travesía por la Antártida y mi propuesta fue viajar con la psique, escoger un lugar cercano a mi lugar de origen y desde ahí convertirme en antena y poder canalizar, entrar dentro del campo de conciencia o campo energético o morfo genético que emite cualquier especie viva. En Penélope tiene voz, los animales hablan, nos hablan en primera persona, yo soy el medio, el canal a través del cual fluye información acerca de cómo ellos tratan con la vida, tratan con sus imágenes interiores. Les he preguntado a los animales cómo nos ven y si tienen algo que aportar, algo con lo que ayudar al tránsito, al cambio que estamos pasando como grupo humano.